Mordedura y sutura Por otro lado está la raspadura o el arañazo donde es una herida que no atraviesa completamente la piel En otra está la cortadura o la laceración que es una herida que atravesa la piel pero solo hasta el tejido graso o muscular Y por último la herida por punción que es una herida que ya penetra completamente la piel Por ejemplo, podemos destacar que entre los tipos de mordeduras más comunes podemos hallar la de una mascota o un perro callejero La mordedura de un perro puede provocar rabia o tétano Se necesita atención médica inmediata cuando la mordedura de un perro tiene rabia o es posible que el perro posea rabia Podemos destacar también una lesión ocasionada por mordedura de serpiente Esta puede ser mortal ya que la serpiente puede ser venenosa, por ejemplo la cascabel Y se requiere atención médica inmediata porque puede ser mortal para el paciente y evitar la muerte del paciente Podemos destacar también la mordedura de gato que no es tan fuerte como la de un perro Pero los gatos tienen los dientes más afilados y más finos haciendo que la herida sea más penetrable Ocurriendo así que haya más riesgo de infección Podemos hablar también sobre las mordeduras humanas que pueden ser más peligrosas que la de los animales ¿Por qué? Porque ciertos microbios en algunas bocas humanas pueden ocasionar infecciones que son difíciles de tratar Por ejemplo, una persona que muerda a otra con VIH, SIDA, hepatitis B o hepatitis C Los patógenos más comunes involucrados en las infecciones por mordeduras pueden ser estreptococos aéreos o estreptococos epidermios, entre otros La obtención de una buena historia clínica sobre mordeduras debe incluir circunstancias por la cual fue la mordedura Y así fue provocada o no provocada También el tipo de animal involucrado, la información del estado de salud en las inmunizaciones de dicho animal O las enfermedades o patologías de la persona Se debe realizar un examen físico que debe incluir Un diagrama de localización de la herida, el tipo de profundidad de la herida o la lesión La descripción de la amplitud del movimiento, función neurovascular y tendinosa y la presencia o ausencia de signos de infección También se debe realizar un cultivo que se recomienda mucho La obtención de cultivo para que las bacterias aeróbicas y anaeróbicas en caso de signos clínicos de infección Las muestren y se obtenga la porción más profunda de la herida antes de que se produzca una manipulación significativa de la zona Se debe hacer una irrigación o desbriamiento Donde la herida debe lavarse inicialmente con agua, con jabón Luego para ser irrigada copiosamente con solución salina normal o solución de rin de lactato Bajo una presión de una unha calibre 18 o 19 O la punta de un catéter con una jeringa grande Se debe realizar posterior a esto el cierre de la herida Aunque por motivos de controversia, generalmente en las heridas infectadas son evaluadas durante 24 horas Sin embargo, hay doctores que en menos de 8 horas de evolución sin signos de infección Luego de la irrigación y el desbriamiento cierran la herida Procedemos a lo que es la terapia antibiótica Que es la decisión al comenzar el tratamiento con antibióticos en caso de obtener una infección Sin embargo, hay controversias en cuanto a la administración de profilaxis antibiótica Si bien no se demostró fehacientemente que los antibióticos eviten la infección Luego de una mordedura por animal o por celular Hablaremos sobre la sutura En el contexto de la medicina, una sutura es una costura que se realiza con el objetivo de cerrar una herida Con la función de proteger dicha herida de agresiones externas Y aproximar los bordes para que la repitulación sea más sencilla La elección del material La elección del material es importante ya que debe tener una alta resistencia o una resistencia adecuada Para fijar los bordes de la herida y que no se desgarren los tejidos Hablemos de los tamaños de la sutura Las suturas de acero inoxidable tienen un sistema numérico diferente Comenzando por la número 18, que es la más gruesa Y terminando por la 3840, que es la más pequeña A medida que las cifras decrecen, el tamaño aumenta Los tipos de sutura El nudo simple es el más utilizado en la tensión primaria La sutura discontinua es muy fácil y aplicable en cualquier lugar sin exceso de tensión La sutura continua es perfecta para heridas largas o rectilíneas Sin necesidad de tensión también Pero también son para una zona que necesita un cuidado estético en específico La sutura intradérmica continua se emplea para eliminar los espacios muertos Y crear cierta aposición en la piel De manera que existan menores tensiones sobre los puntos cutáneos El punto colchorero Esta es para zonas en la piel que son laxas Con bordes que tienden a invaginarse o que tienen mucha tensión Las laceraciones en cuero cabelludo Esta, si la herida es lineal y simple, se recomienda utilizar grapas En caso de que las laceraciones sean medallas o complejas Se puede utilizar una sutura continua Un equipo de cirugía menor o equipo de sutura Consta de 7 piezas La cual es un portaagujas mayo hair de 14 centímetros Una pinza quirúrgica de dientes de 14 centímetros Una tijera litao hair sacapuntos de 12.5 centímetros Un mango de bisturí de número 3 Una tijera mesenbound de 14 centímetros Y dos pinzas hemostazicas housework o mosquito de curva de 12.5 centímetros Una tijera mesenbound de 14 centímetros